Nuestro alcalde licenciado Salvador Zajed y presidente del Comité Central de Festejos dan a conocer la preparación de estas 16 señoritas candidatas para convertirse este día una de ellas en reina de las fiestas patronales 2019-2020. Arduas horas de ensayo por parte de uno de los mejores coreógrafos de El Salvador, Tony Melara. A medida pasan los ensayos se preparan para iniciar diferentes sesiones fotográficas donde estas 16 señoritas se les capturó su mejor pose. Asimismo tuvimos la oportunidad y una ardua gira de medios donde dieron a conocer su noche de elección a reina 2019-2020 y por supuesto todas las actividades que van a desarrollarse en las fiestas patronales de nuestro querido municipio que es Saltepeque que son celebradas del 10 al 19 de diciembre en honor a nuestro patrono San José Obrero.